Música 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 Ven, ven, esto ya... Antes estaba buscando a Ili Pero ahora ya a Ili me da igual Ahora ya voy a por ti Te crees que me va a pagar un par de camillas, no? Joder Música Disparadle Viene la buscar 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 Música Música Carre, corre ratita, corre No veo nada Bueno, nada, nada, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿A dónde hay? Vamos a correrla, cabrona ¿Qué cojones? Ya, sepidió ¿Van, nada? Vamos No vas a comer un huevo, tira las armas. ¡Ni una polla espera! ¿Vosotros veréis? Bueno, pero la pega un tiro. Nos vamos para abajo, las dos juntitas. Fíjate en este video. Y ahora, tú te infectas, y te mueres, y tú no. ¿Qué te parece? Airpland, ¿eh? No, y se me ha escapado, tío. ¡Aquí, aquí! No hay un problema ahora, ¿veis? ¿Cómo los persiguen, eh? Pero mira cómo juegan con ellos, tío, qué cabrón. Me ha cagao. Me ha cagao porque me he confundido de botón, tío. No quería pegar al... Si no me había hecho ruido, tío. No quería pegarme, ¿verdad? ¿Tío? ¡Ay, Dios mío! Joder, la mierda de confundirme de botón Me intentaría agacharse y me va Me está costando la vida muchísimo A ver, ya está, ya está Corre, 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 corre Coño Me nido a combo, wow manecho El puto chasqueador y el otro tonto Coño Me dispara uno y el otro me mete, macho Si, lo de un disparo a mis cojones ¡Cájala! ¡Cuidado! ¡Que no escape! ¡Suscríbete! Pero lo dan de bien Es que no, una vez que disparen Una vez que disparan, date por muerto Date por muerto porque es que Los chasqueadores se vuelven locos Y te la vean, parda Y es que no tengo sino ¿Cómo los mata? Flechazos estos tres Y a tomar por saco, pero es que luego salen otros dos Y luego vienen chasqueadores Oh Dios, ¿qué? Oh Dios, ¿qué? Vale No salgas del muro, no salgas del muro ¿Qué sería? Laura no está Laura se fue A ver, ese está ahí andando, hablando Diciendo Laura y el chasqueador no le ve Luego yo paso por ahí y me revientan Sin sentido alguno, oye Por favor, que no disparen Vale 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 Se murió Perfecto todo La verdad me gustaría ver Si hay algo interesante por aquí abajo Vale Aparte de mil chasqueadores Que ya veo Que los hay Vale Vale Que hacer, que hacer, que hacer Que hacer, pobre culo Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy Me cago un super boliño Joder Pero como me ha visto O me ha oído Lo que sea, tío Joder, que rabia Venga, tío No No, no, no Me habéis robado Me acabáis de robar Voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Qué está? Vale. No, 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 no. Quédé, 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 quédé. ¿Pero qué? ¡Laura! Las cargas se me han quedado. ¡Corre! 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 ¡Uy! ¿Qué mal lo he pasado en un momento, eh? ¡Corre! ¡Vale, abrieto! ¡Vale! 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 ¡Que dan más bichos de mierda! ¡Vale! 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 Ahora dime por favor, que aquí hay algo útil, dime que hay algo útil, importante o yo que se tío, porque si no, voy a haber muerto para nada. Pues si, efectivamente, he muerto para nada, nada, ni una medicina, ni ni siquiera una nota triste, sabes, de peña contando sus mierdas, nada, lo hacía absoluto, eso es todo lo que hay, pues nada, entonces es hora de irse. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está esta mujer? A ver, ahí está tosiendo. Está tosiendo cual rata infectada, ve, te voy a, te voy a aliviar tu sufrimiento. Te voy a aliviar tu sufrimiento, ratoncito. Se la oye jodida la pobre, eh. Pobre por decir algo, porque a mí me da igual, como que bastante, ¿sabes? Te tengo. ¡Ay, Dios, ay, Dios! Bien, 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 vamos a hablar de si tuvo lo que se merecía, quién o cómo decías. Uy, casi. ¡Ey! Vaya, toma. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo fue aquello? Con un palo de golf, ¿no? ¿Dónde está Abby? Estás respirando es por eso. Sí, estoy tan pancha, ¿qué te parece? Ahora dime, ¿dónde está Abby? Tenemos que ni hablar de él. ¿Eres tú? ¿Luciérnaga? Yo desde un principio pensé que todo esto venía por Ellie, ¿eh? Porque era inmune y todo eso, pero... Pero luego tuve mis dudas al dejarla libre. Ya estoy muerta, joder, ¿por qué iba a contarte nada? Porque si no, te haré daño hasta que te mueras. Así sería rápido. No puedo hacer que... Eso es lo menos doloroso. Efectivamente, tú verás. Tenemos dos opciones. ¿Te alivio el sufrimiento o te lo amplío? No piensa en lo que hizo. ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Que me suda el podor, le diría yo. Siendo Ellie. No traicionaré a mi amiga. Vale. Vale. Clávalo una flecha en la rodilla, a Ellie. Así te lo digo. Dios lo que haría. A ver. Vamos a ver si cambias de opinión. Oh, te reviento del tirón y ya está. Se acabó. Ala. Ala, lorita. Ahora vas y la cascas. Literal, además, porque te mueres. Ahora es casca. Suena muy mal, ¿verdad? Ahora vas y la cascas. Suena a otra cosa. Uy, pobre Ellie, ¿eh? Una cosa es matar a alguien... Por defensa o... O a tiros. Otra cosa es a un perro en la cabeza con una tubería. Estarán bien, ¿no? Los dos. Sí, menos mal. No. Creo. Se lo dijo al final. Antes de que la mate. O como la ha descubierto. Pobrecita, ¿eh? Ellie está... Lo está pasando mal. Yo sé que es súper dura la tía, ¿eh? Pero... No se ve las trazas. Uy, madre mía. ¿Cómo está de hostias? Por todos lados, la pobre. Bueno, claro. Le han pegado un flechazo y todo. No va a estar. Bastante poco tiene. Conseguí que hablara. No va a estar llorando todo, ¿eh? No va a estar llorando todo, ¿eh? La pobre. ¿Qué pasaba? Está bien. No quiero perderte. Se marchó rayada, ¿eh? Porque está el otro aquí con ella. Dos años antes. Dos años antes. Otro flashback para atrás. Vamos a ir. Y va a estar. Vamos a ir. Vale, pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí En este flash Y nada, que si os está gustando Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal si no estáis Dejad en comentarios cualquier cosita que queráis Y nos vemos, un saludo